¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a este canal. Estos cinco que te voy a mostrar, hay uno que se utiliza sólo para informal y los otros cuatro te sirven para formal también. Entonces tenemos hello, es hola, hi, que es el saludo que te decía que sólo se utiliza informalmente, esto para formal no va, y los demás si los puedes utilizar formal. Pero entonces aquí lo vamos a ver informal todos, entonces sería hello, hola, hi, hola, good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, and griffney, buenas noches. Estos saludos los vamos a combinar con estas tres simples y sencillas palabras que son people, guys y everyone. Entonces vamos a hacer combinaciones con estos saludos para que tengas gran variedad a la hora de querer saludar en tu exposición. Entonces, hello people, hello guys, hello everyone. Good morning people, good morning guys, good morning everyone. Good afternoon people, good afternoon guys, and good afternoon everyone. Good evening people, good evening guys, good evening everyone. Y la última que sería con hi, hi people, hi people, hi guys, hi everyone. Entonces, estas son las cinco combinaciones que te estamos enseñando. Son cinco saludos que las puedes combinar con cualquiera de estas tres palabras, inclusive puedes utilizar everybody. Hello everybody, hello guys, hello people. Por ejemplo, lo siguiente es presentarnos. Vamos a aprender a presentarnos. My name is Carolina Gómez, I'm 14 years old, I'm in a seventh grade of college. Por ejemplo. Mi nombre es Carolina Gómez, tengo 14 años y estoy en séptimo grado. Después de presentarnos, lo que haremos es introducir nuestro tema. Y para esto vamos a utilizar estas siguientes expresiones. Después de presentarnos podemos decir, and today, o solamente today, sin el and. And today I want talking about... Sin nuestro tema de animales, podemos utilizar esta frase completa. Después de presentarnos, después de... My name is Carolina Gómez, I'm 14 years old, I'm in seventh grade of college. And today I want to talking about animals. For instance. Otro ejemplo. And today I'm going... The other one could be... And today my topic is about my favorite singer. En todas estas frases puedes quitar el and, pero si vas aquí en continuación. Y a veces cuando estamos asustados tendemos a hablar mucho más rápido. Entonces puedes utilizar esta frase completa. Vas a decir, hello people, hello guys, my name is Carolina Gómez, I'm 14 years old, I'm in a seventh grade of college, and today I want talking about animals, or, and today I'm going to talk about food, or, and today my topic is about my favorite singer, or just, today my topic is about my favorite singer, or just, my topic is about my country, my topic is about my favorite food, or my, about my pets, about my family, depende del tema que debas exponer, pues va en esta parte. Después de, my topic is about, and about, bueno colocas tu tema, después de about colocas tu tema del cual vas a exponer. Otra forma muy informal de que te puedes presentar y de pronto te queda mucho más cómoda, es simplemente decir tu nombre. Entonces sería, my name is Carolina Gómez, and today I am going to talk about food, or, my name is Carolina Gómez, my topic is about my country. Entonces, no olvides suscribirte a nuestro canal, entonces vamos a ver un ejemplo para la presentación de una exposición, y tenemos lo siguiente, David tiene que hacer una exposición en inglés para sus compañeros de clase, él ha decidido hablar sobre su cantante favorito, entonces lo que vamos a hacer es ayudar a David con su exposición, tenemos lo siguiente, David se va a presentar, va a saludar, y va a hablar sobre su tema, que sería lo siguiente. Hello guys, my name is David González, today I want to talk about my favorite singer. My favorite singer is Kurt Cobain, he was an American singer, songwriter, and musician. Después de esto iría todo lo relacionado con el artista, que sería pues la ciudad donde nació, el año en que nació, el año de su muerte, cónyuge, hijos, y todo lo relacionado con Kurt Cobain, si es relacionado sobre tu país, sobre tu ciudad, sobre comida, bueno, entonces tú vas describiendo todos esos puntos. Ahora, vamos a despedirnos, después de que hayamos hablado todo nuestro tema, pues debemos despedirnos, dar las gracias, y sería la siguiente forma, y podemos utilizar esas siguientes frases, que sería, well, thank you for your attention, o thank you, this was my topic, any questions, pues si tienen alguna pregunta, entonces puede ser, well, thank you for your attention, any questions, or thank you, this was my topic, if you have any questions, or any doubt, or just thank you. My favorite singer is Kurt Cobain, he was a musician, songwriter, bla, 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 well, thank you for your attention, any doubts, any questions, or thank you, this was my topic, te puedes despedir simplemente cuando terminas de hablar de todo, solo decir, thank you, y ya, has terminado tu exposición. Ahora, te voy a dar unos consejos que te pueden ayudar mucho a la hora de exponer en un idioma que no es el tuyo. Primero que todo, vas a ensayar con mucho tiempo, entonces vas a hacer lo que es, vas a escribir todo lo que vas a decir, y te vas a parar frente a un espejo, o vas a coger tu celular y te vas a grabar, y luego vas a escuchar, vas a ver cómo se escucha, cómo te sientes, y te va a dar mucha más seguridad. Vas a evitar el miedo, bueno, evitar el miedo, muy fácil decirlo, pero a la hora de hacerlo, pues nos cuesta bastante. ¿Cómo lo vas a hacer? Si tú has ensayado con tiempo tu tema, te sientes seguro de este, pues las dudas que tengas respecto van a ser menores. Y otra cosa que puedes utilizar es que si es una exposición y todos tus compañeros deben salir a exponer, debes tener muy en cuenta que muy seguramente a la hora de tu exposición ellos van a estar estudiando la suya. Entonces, lo que significa que el porcentaje de compañeros que van a estar prestándote atención va a ser muy poco, lo que quiere decir que si te equivocas no se van a dar cuenta. Entonces, si tú tienes presente, tienes en mente que todos tus compañeros están estudiando su exposición y muy pocos te están prestando atención, lo que va a generar es que te sientas más cómodo y vas a sentir como cuando estabas ensayando en tu casa y el miedo se va a reducir y pues vas a evitar muchos errores. Otro consejo es que depende de tu nivel de inglés, utilices las palabras. No utilices palabras, si estás en un nivel básico, no utilices palabras o conjugaciones, contracciones, slang que se utiliza en un nivel más avanzado. Quizás lo hagas para quedar mejor con tu profesor, pero es mejor que dependiendo del nivel en el que estás utilices ese vocabulario. ¿Por qué? Porque al utilizar el vocabulario con el que estás familiarizado, a la hora de explicarlo te va a fluir mejor, vas a sentirte más cómodo con estas palabras y también lo vas a tener grabado en tu mente. O sea que no vas a tener que aprenderte palabras extrañas, sino que vas a utilizar un vocabulario que ya se te es familiar. No te lo aprendas de memoria. Es muy, muy, muy importante que no te aprendas el tema de memoria, porque a la hora de que se te olvide un pedacito, se te olvide una palabra, lo que hará es que se te va a olvidar todo y tendrás que iniciar nuevamente y pues no es como muy cómodo, da mucha vergüenza tener que iniciar el tema porque simplemente olvidaste una palabra. Entonces, al no aprenderte lo de memoria y al practicar muchas veces usar un vocabulario apto para tu nivel de inglés, lo que harás es que a la hora de explicar tengas contextualizado qué es lo que vas a hablar, va a ser algo muy mecánico. Entonces, cuando olvides una palabra, inmediatamente tu cerebro te va a poner otra palabra que significa lo mismo. Como ya tienes contextualizado lo que vas a decir, simplemente te van a fluir las palabras. Como ya lo has ensayado con mucho, mucho tiempo, entonces verás que cada vez que lo ensayas tendrás un discurso totalmente diferente pero con la misma esencia y esto te dará mucha más seguridad a la hora de exponer. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te suscribas, que le des like, que compartas este vídeo, que actives la campanita. Vamos a subir próximamente más vídeos haciendo presentaciones de manera formal y vamos a explicar exposiciones de temas en concreto. Entonces, si de pronto quieres que alguno de tus temas, digamos comida, una exposición sobre comida, sobre lugares, sobre matemáticas, sobre ciencias que tengas que dar en inglés, escríbenos los temas, déjalo en los comentarios y bueno muy pronto vamos a subir estos vídeos. Hasta la próxima.